Hola, aquí tenemos como cuidar los niños. Aquí este niño todavía está limpio. Se dice que se aduele. Se dice que se aduele. Está limpio porque está el niño que lleva un niño y algo. Pero es que no lo puedo pasar. No, no. ¿Qué dice ahí? Placa. Creo que es la placa. ¿Qué dice? A ver. Es una película blanca pegajosa que contiene bacterias. Se forma constantemente en los dientes. Pará. Y provoca caries y enfermedades de encías. Después está la mancha blanca. Caries incipientes y las caries. Ahora sí lo puedo pasar. Pasá. Bueno. Aquí el pendiente está. Caries profundas. Sí. Por las profundas. Ahí dice, mirá. Caries profundas. ¿Está sincio? Sí. Está sincio acá. Y en esta parte se sale por acá. ¿Por acá no? Sí, por acá sí. Bueno. ¿Qué es lo mismo? Ahí. Mirá, lee el título de arriba. Este diente. ¿Qué dice ahí arriba? Este diente está sincio. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo cuidarlo bien? Progresión de la enfermedad periodontal. Este diente está sincio. Acá no está sincio. Acá no está sincio. Bueno, ¿qué está mal? No sé todavía. Porque no se la anda. Ahí está muy mal. Bueno. ¿Aca qué está midiendo? ¿La temperatura? No. No. Ahí está midiendo la profundidad de la carie. Bueno. La profundidad de la carie. No sé qué es esto. La profundidad de la carie. ¿Por qué sirve? Para limpiar el bien. Para limpiar el bien. ¿Qué es lo que está midiendo? ¿Sí? Bueno. ¿Ya puedo casarnos? ¿Aca qué te están haciendo? Opciones de tratamiento de encías quirúrgicas. Acá le están haciendo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chao. ¿Qué te están haciendo? De traje por ultrasonía. Ah, ¿qué te están haciendo, sacando, distancia, maldiente? Limpiando. Ah, le están midiendo y hasta acá también. Acá se tiene un piso. Acá se tiene un piso. Bueno, pero ahora sí lo pongo abajo. Bueno. Este límite está limpio. Encías saludables después de un tratamiento. Bueno, aquí le están midiendo 1, 2 y 3. Y el piso que vamos a hacer está midiendo 5. 5. Bueno. Aquí hay que subir y hacer. Acá se tiene que subir y hacer bien abajo. Y ahí hay que subir y hacer chiqui, chiqui, chiqui. Acá también. Acá se está subiendo. Bueno. Y acá también. Pero nada más. Está midiendo la boca y está pidiendo. Chiqui, chiqui. Bueno. Eso no lo viste. No, no lo viste. Bueno. Aquí. Ya está la lápiz, le doy una columna izquierda del dedo, vuelve, y tirando de las puntitas. Luego, hay que despejarse por acá, por acá, por arriba. Hay que pasar entre medio de acá, que es muy difícil. Bueno, y acá hay que tratar se me deja. Miren que limpio creció lo demás. Ok. Chau, chau, la despedida, chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima.